Ven conmigo y vamos a soñar juntos Ella es tan frágil como el cristal Ella es para mí algo especial No quiero verte llorar porque me pongo mal Deja a un lado tus penas y ponte a soñar Navegando en una nube como si fuera real Acariciando el viento como si pudieras volar Vamos a soñar Ven conmigo a volar Deja a un lado las penas que estuviste hace tiempo Deja de llevar Vamos a soñar Ven conmigo a volar Tómatele mi mano Agárrate fuerte Yo te voy a amar Música Ella es tan frágil como el cristal Ella es para mí algo especial No quiero verte llorar porque me pongo mal Deja a un lado tus penas y ponte a soñar Navegando en una nube como si fuera real Acariciando el viento como si pudieras volar Vamos a soñar Vamos a soñar Ven conmigo a volar Ven conmigo a volar Deja a un lado las penas que estuviste hace tiempo Deja de llevar Vamos a soñar Vamos a soñar Ven conmigo a volar Ven conmigo a volar Tómatele mi mano Agárrate fuerte Yo te voy a amar Vamos a soñar Vamos a soñar Vamos a soñar Ven conmigo a volar Ven conmigo a volar Deja a un lado las penas que estuviste hace tiempo Deja de llevar Vamos a soñar Vamos a soñar Ven conmigo a volar Ven conmigo a volar Tómatele mi mano Agárrate fuerte Yo te voy a amar